Música Música Quien los vieran mocosos con dos cariñosas Una vestida de colegiada y otra de sirvienta perro Y no invitan pinches comezolos Y quien dijo que eran cariñosas pedazo de imbécil Oh mala mía quise decir chambeadoras Chambeadoras de la más alta calidad Música 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 Risa Generosidad Lealtad Honestidad Amabilidad Perra apretada Maldita es no Puta ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si estás acompañado, sé creativo, pero siempre abajo de la almohada un precio rápido, nunca un revólver. Buenas noches, Argentina. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!